muy bien chicas en esta ocasión yo voy a estar utilizando este hilo que es para para tejer este este yo lo consigo en walmart es hilo nylon del número 18 pero lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan a estambres ok voy a estar utilizando esta piedrita chicas para ponerla como decoración voy a estar utilizando un encendedor y también voy a utilizar unas tijeras muy bien chicas entonces para empezar vamos a necesitar dos hilos vamos a cortar dos tramos de 50 centímetros cada uno vamos a quemar las puntas y les vamos a hacer una puntita ok y también vamos a cortar dos tramos de 80 centímetros chicas que van a ser nuestros y los bases ok entonces vamos a agarrar los dos de 80 centímetros y vamos a hacer un nudo y lo vamos a llevar al inicio de nuestras puntas ahí bien cerquita chicas de esta manera ok y vamos a cortar las los sobrantes y los vamos a cortar los sobrantes y los vamos a cortar de esta manera ok tiene que quedar algo así ok a continuación aproximadamente a 6 centímetros chicas 6 centímetros 6 centímetros y medio vamos a hacer otro nudo ok más o menos ahí pero antes de apretar el nudo chicas vamos a tomar las dos piezas de 50 centímetros y las vamos a colocar aquí en el huequito del nudo que estamos formando ok así de esta manera así no se debe estar quedando ok entonces vamos a acomodar los hilos estos son los que quedan en la en el centro van a quedar son los dos de 50 centímetros chicas así y también los vamos a cortar chicas y los vamos a quemar cortamos y quemamos y sellamos bien chicas para que no se den un huevo ok y nos tiene que estar quedando de esta manera ok ok chicas yo voy a estar ocupando también esta tablita chicas pero si ustedes no tienen una tablita ustedes pueden asegurar su trabajo en la mesa chicas ok entonces vamos a acomodar de esta manera y los hilos más largos que son los de 80 centímetros tienen que quedar aquí en la orilla y los dos de 50 centímetros nos tienen que quedar aquí en el medio ok y vamos a asegurar estos del medio para que no se estén moviendo ok yo los voy a asegurar con un pedazo de teita aquí en mi tablita de esta manera solo para que no se me muevan y vamos a trabajar con estos hilos entonces aquí chicas vamos a empezar a trabajar con un nudo plano pueden empezar con cualquier lado en esta ocasión yo voy a empezar formando una P luego este por la parte de arriba y luego por debajo a salir por el huequito de la P ok así ahora vamos a formar una P invertida o un 4 como lo quieran ver y vamos a meter por debajo de los hilos como hicimos en la primera parte ahora una P este hilo por arriba y a salir por abajo ok y así vamos haciendo uno y de un lado y del otro chicas ok hasta tener 4 centímetros 4 centímetros y medio o 5 así nuevamente por arriba por debajo y jalamos y apretamos otra vez chicas vamos a colocar este forma con forma de 4 entonces este por arriba y luego la punta de este mismo hilo por debajo a salir por el hueco del 4 ok y así vamos a seguir chicas alternando una P o un 4 hasta que tengamos 4 centímetros y medio y muy bien chicas aquí yo ya complete lo que son 5 centímetros entonces ahora voy a soltar mi trabajo y vamos a empezar a hacer lo siguiente vamos a trabajar con los hilos del medio ahora pueden empezar con cualquiera chico ok vamos a hacer un 4 de esta manera y lo vamos a jalar y lo vamos a apretar esto lo hicimos por arriba ahora vamos a hacer un 4 por debajo de este hilo y lo vamos a jalar y apretamos bien chicas y este es un primer nudo vamos a hacer 4 nudos chicas ok entonces volvemos a formar un 4 por arriba de este hilo y jalamos y ahora un 4 por debajo del hilo y nos regresamos y aquí ya tenemos el segundo nudito otra vez chicas por arriba a salir por este huequito ahora por debajo y salimos y aquí ya tenemos 3 nuditos volvemos a hacer otro 4 por arriba de este hilo ahora por debajo y sacamos por aquí ok de esta manera ahora vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a tomar el hilo del medio vamos a formar una P y vamos a sacar por aquí ahora por debajo formamos la P y salimos por el hueco y aquí está nuestro primer nudo volvemos a formar una P ahora por aquí sacamos ahora por debajo así y también vamos a formar 4 nudos chicas aquí ya tenemos 2 otra P por arriba sacamos por aquí ahora una P por debajo del hilo de esta manera ahora nos regresamos por el huequito y aquí ya tenemos el tercer nudito chicas volvemos a formar una P por arriba del hilo nos regresamos por el hueco ay rechace y nos regresamos por el huequito otra vez ok así y aquí ya tenemos de los dos lados la misma cantidad de nudos chicas entonces vamos a tomar los mismos nuditos del medio los mismos hilos del medio perdón y vamos a colocar lo que es nuestra piedrita chicas vamos a meter de un lado y luego del otro en sentido contrario de esta manera chicas así y lo vamos a dejar ahí en el medio ok entonces volvemos a agarrar nuestros hilos que estaban en el medio y volvemos a hacer otros 4 nuditos chicas de la misma manera que lo hicimos en la parte de arriba ok 1 y luego por debajo 2 y este sería nuestro primer nudito ok vamos a hacer 4 ok muy bien muy bien muy bien yo cerré yo cerré mi pulsera con un nudo plano como el que veníamos haciendo en la parte de aquí de enfrente de los lados entonces de la misma manera chicas crucé mis finales y solamente hice un nudito de aproximadamente un centímetro y cerré para poder cerrar lo que es la pulsera ok miren que bonita queda chicas queda como un ojito turco y miren chicas acá tengo otra que hice también de la misma manera pero un poquito más grande el número de nuditos que van aquí en el medio chicas dependen del tamaño de la piedrita que ustedes pongan esta es como más grandecita entonces aquí yo hice 6 nuditos de un lado y 6 nuditos del otro y así miren que bonita se mira también en color negro con una piedrita azul y pues bueno chicas yo espero que les haya gustado este video si les gustó chicas yo las invito a suscribirse a mi canal darle like y compartir por mi parte chicas esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que Dios me las bendiga a todas adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!